Mira, aquí tenemos a Aquiles. Este es como Willy, pero más chiquitito. Es muy bueno. Está por aquí, horisqueando las plantas en la azotea, ¿verdad? Claro. Fija que perro más bueno. ¡Qué bueno es Aquiles! Este lo voy a tener este fin de semana, con las plantas. ¡Ay, Aquiles! ¡Qué bueno eres! Para que te vea tu dueño. ¡Ay, ay, ay!